hola bienvenidos a los tutoriales de jc hoy os traigo un jabón probando un detergente de aldea B que yo ya lo he probado muchísimas veces y sé cómo funciona pero quiero que veáis cómo funciona ustedes vale yo lo compré por probarlo la verdad el precio que tiene y cómo funciona me gusta bastante aún así quiero matizar una cosa al final del vídeo así que no me ensuele más y adelante pues aquí estamos el día de hoy y este es el detergente que os voy a enseñar cómo funciona que es este de aldi es el detergente para ropa de bebés vale viene 31 lavados la botella de 100% de plástico reciclado viene un litro 555 un litro 500 y es para piel sensible también vale por aquí atrás nos viene la dosificación que como veis para agua dura y ropa muy sucia bastante pero no pasa nada porque yo es lo que utilizo además éste está fabricado por persan y nada y está el suavizante que yo uso siempre para ropa de bebé el tandil de coche de aldi vamos a añadir el detergente al cajetín y el suavizante y vamos a pasar a poner la lavadora vale nos vamos a regir por las cantidades que nos pone y listo como no tengo arielita en el cajetín de mi lavadora tiene un medidor y lo máximo son 140 así que listo os enseño por aquí estas camisetas los cuellitos así muy sucio mirad esta camiseta esta camiseta está muy 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 sucia es que con la cámara y el flan no se aprecia mucho pero esta ropa está muy sucia y voy a metas a la lavadora y ya voy a ponerla i la lavadora y ya voy a ponerla y y y y y y Y aquí está la ropa ya, mirad este cuello que también está muy sucio, mirad, mirad de las camisetas, de las camisas estas, que estaba súper negro, y aquí había otra que también estaba muy sucia, que te voy a sacarla, y mirad, blanco impecable, y esta vez no le he echado ni quita mancha. Voy ahora a pasarlo a la secadora y listo. Pues así es como queda la ropa, la deja muy bien, muy limpita, un olor a limpio, yo el suavizante que siempre uso es este, el eco de Aldi, porque me gusta bastante, además viene a base vegetal, es hipoalergénico, deja la ropa muy bien, puedo probar otro, no descarto que pueda probar otro, si veis algo por ahí, es mi mano, es que no he cogido los trípodes y ahora mismo no puedo cogerlo. Y nada, va muy bien, diréis, mira le pones mucha cantidad, no sé qué, es que no sé por qué este detergente pone que hay que poner bastante cantidad si la ropa está muy sucia, aún así cunde y funciona bien, hace su espumita, que a mí la espumita me da igual, pero bueno, queda cosa que funciona bien. Que si hay manchas muy gruesas y la ropa es blanca, pues pone hipercarbonato y le pone más enjuague a la ropa. Que a ropa de color y también huele mal no sé qué, le pone bicarbonato. Yo lo que hago cuando está muy sucia, le pongo, ¿os acordáis de jabón Beltrán que hicimos como quita grasa el líquido? Pues eso, le pongo yo unos dos o tres tapones a la lavadora dependiendo de cuánta cantidad de ropa yo meta en la lavadora, ¿vale? Que es lo que quiero que sepáis, que no es... Yo no con la muela todavía. Que si está muy sucia, a mí en este caso a mí me ha quitado las manchas, me ha limpio la ropa, me la ha dejado sin malos olores y como veis yo no me he echado eso y el suavizante. Luego se que esa ropa la secadora, como visteis, muy sequita, muy mullidita, muy... muy suave. Porque me gusta estar muy suave y dejar la ropa como poca arruga. Siempre, ya la cuelgues o la metas en secadora, ¿vale? Yo es que la ropa del bebé casi siempre, excepto la muy dedicada y esa, la cuelgo, pero casi siempre la ropa va a la secadora y no lo seque en la misma lavadora obviamente porque tenía que poner otra lavadora de bebé. Y nada, pues este es todo de este producto. Además que tenéis la piel sensible, está en Aldi, viene muy bien, es muy correcto, el olor es dulce, así como toallitas de baño o azúcar o algo así. Muy bueno. Y nada, que os recomiendo que lo compré. Es un producto muy recomendable. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.